Mi alma te llama Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch No, mami, mami, tú eres Ay, mami, ay, mami Tú eres mi alma Ay, bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Sincronización Andrea Oroz Esta la cioccolata, mami